Carla Sofía, quien antes era el actor Carlos Gascon, impacta en redes sociales tras publicar una imagen suya en la que no traen en su rostro una gota de maquillaje. Luce impactante. El rostro de Carla Sofía sin maquillaje sorprende a tal grado que usuarios le escriben lo que piensan. La llenan de halagos. Carla Sofía se muestra al natural, sin imaginar que sus fans la colman de cumplidos. En esta ocasión, Carla Sofía, sin temor a las críticas, expone su verdadero rostro sin maquillaje y filtros. Según se reporta en distintos portales, Carla Sofía acudió a una sesión del tratamiento de belleza al que está sometida, tuvo que despojarse de su maquillaje y se retrata al lado de las muchachas que la atienden en la clínica de belleza. Te ves genial, estás guapísima, quedaste divina, eres una reina, hermosa por dentro y por fuera, me encantas, son algunos de los comentarios que le hicieron llegar al verla así. Recientemente causó polémica en redes Carla Sofía, al publicar una fotografía en la que sale en traje de baño, luego otra en la que sale con vestido de noche, y sus seguidores se quedaron, con el ojo cuadrado. La felicitaron por su belleza y lo bien que se mira, en esta nota.